ah se observa un elemento de color dorado que por sus características y color se asemeja al oro ah 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 es e ¿Cuáles son los 5 kilos de oro? El mercado tiene un valor de aproximadamente 1.300 millones tasado en lo que es el valor comercial internacional de este mineral. ¿Desde dónde, hasta dónde los trasladaban y cuál podría ser el origen, la procedencia? Venía de Chocó, de un área donde tiene injerencia criminal el Clan del Golfo y lo traían a la ciudad de Medellín para comercializar o ya era un producto terminado. ¿Robado? Extracción criminal ilegal por la forma de transporte y por la hipótesis, por la versión preliminar de la persona capturada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!